Ah, yeah, 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 yeah Tú me gustas, yo te gusto, podemos pasar la noche juntos Mmm, yeah, tú me gustas, yo te gusto, podemos pasar la noche juntos Mmm, yeah, 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 yeah Porque creo que tú eres la tipa del tripeo La chema que es linda y anda con lo tipo feo Eso canta bingo, que yo estoy single y single De lunes a domingo Si tú me dejas endulzar de la oreja Com y al de abeja Pa' grabarte en video Aunque digan que tú comes vidrio Yo sé que te gusto, que a mí me gusta tu pelo, tu cara, tu busto Quiero zambullirme como abuso, en todas las partes que se coman gusto Y me gusta como te desacatas, como me arruñes y me pides que te pongas mentes uñas como gata No lo bajas con lata, tú eres loca con tus tigres como dice el cata Tú me gustas, yo te gusto, podemos pasar la noche juntos Tú me gustas, yo te gusto, podemos pasar la noche juntos Quédate, quédate, quédate callada, no digas nada solo Cierra los ojos e imagínate, un vino tinto melón Una cenita, boca luz y una velada, escuchando balada Porque si te hablo zika, a lo mejor te ubica, como sacarme el jugo y así hacerte cien por ciento rica Yo te soy sincero en lo que quiero, que es obvio, mete mi trompa de elefante en tu trompa de falopio Yo no quiero ser tu novio, yo no creo en el amor, pero sí creo que mi frío me lo quita tu calor Y así es mucho mejor, sin compromiso, sin compromiso Porque ya, que no puedo ser el hombre que va a estar toda tu vida Quisiera darte una noche que dure tu vida entera Tú me gustas, yo te gusto, podemos pasar la noche juntos Tú me gustas, yo te gusto, podemos pasar la noche juntos Tú me gustas, yo te gusto, podemos pasar la noche juntos Tú me gustas, yo te gusto, podemos pasar la noche juntos